Si últimamente me la paso en internet Ay debe ser, porque te quiero ver Te busco en el Facebook, te busco en el WhatsApp Y no te veo negra, dime dónde estás ¿Y ahora qué hago con mi red sentimental? ¿Será que alguien se quiere conectar? ¿Te sale gratis? Eso no te cuesta nada Ay de por Dios, otra bella tu cara Orororo, orororo, amor en internet 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 Dale click ahí en el corazón Hace de cuenta que se convierte en ratón Si quieres nos hablamos por Skype Está el Bieber y también el Telegram ¿Y ahora qué hago con mi red sentimental? ¿Será que alguien se quiere conectar? ¿Te sale gratis? Eso no te cuesta nada Ay de por Dios, mostrame ya tu cara Orororo, orororo, amor en internet Orororo, orororo, amor en internet Dale click, dale click, dale click Ahí en el corazón Dale click, dale click Hace de cuenta que se convierte en ratón Dale click, dale click, dale click Dale click ahí en el corazón Dale click, dale click Hace de cuenta que se convierte en ratón Orororo, orororo, amor en internet Orororo, orororo, amor en internet Dale click, dale click, dale click Ahí en el corazón Dale click, dale click Hace de cuenta que se convierte en ratón Orororo, orororo, amor en internet Orororo, orororo, amor en internet El veneno El veneno El veneno El veneno Aquí llegó lo tuyo La séptima mayor La séptima mayor La séptima mayor ¡Gracias por ver!